Ejército TV, todo por la patria. En el periodo del 16 al 30 de junio de 2022, se desarrolla la 17ª fase de la Operación Coordinada Sandino Morazán entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras. Este esfuerzo operativo tiene como objetivo principal hacer frente a las actividades delictivas fronterizas como el abigeato, narcotráfico, crimen organizado y la migración ilegal. Para esto, el Ejército de Nicaragua mantiene el despliegue de importantes componentes de tropas y el empleo de medios. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.